Karina Rauchemberg, un supermercado tenemos y somos de Victorica. Bueno, empezamos con mi pareja, teníamos una verdulería únicamente y después con el correr de los años fuimos agregando todas las sesiones, es decir, de lo que es un supermercado. Tengo tres hijos, una de 25 años recibida, una de 16 y un pequeño de 6. Tenemos a quien nos ayuda en casa, nos repartimos las tareas y bueno, normal, es decir, como que fuera un trabajo con horarios, no me a qué, yo vengo al negocio, es decir, pero bueno, después igual tengo mis horas para disfrutar de los chicos. En los actos escolares, a veces, es decir, si iba mamá no iba papá y si iba papá no iba mamá. Y bueno, es decir, como que siempre nos fuimos igual repartiendo, o por ahí en los horarios, si era primera hora de la tarde que sí podía ir, o iba en el momento que estaban por actuar, ponerle los chicos. Pero bueno, por ahí en el tiempo van cambiando las situaciones y por ahí hoy decimos, sí, podemos ir los dos. No, no tenemos diferencias, es decir, en el grupo somos mitad de personal hombres y personal mujeres y todos hacemos todo, es decir, si yo me toca atender camisería, latiendo decir, y si las chicas tienen que descargar un pedido, lo descargamos. No es que nos diferenciamos por ser hombres y mujeres. No. 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 No.